Aquí ve el Santero Sonido Scorpio Aquí ve el Santero Vendiendo oraciones, novenas, estampas, collares, libros de misa y rosario Crucitivos, vela de cera, correa, cordones, milagro de santo, decente y escapulario Oraciones y novena Para la vieja beata, que le tiene miedo al diablo Traigo crucifigo, estampas, medallas y escapulario Yo le monto cualquier santo que usted traiga en su maleta Si no lo quiere en un marco, se lo monto en bicicleta Oraciones y novena Si se te ha perdido algo, traigo a San Pascual bailo Si te acerco aquí el milagro, si tú le bailas un sol A las viejas hechiceras que viven con Satanás Como son tan embusteras, para ella no traigo nada Oraciones y novena Si tu marido te pega, o sea que te trata mal El santero te aconseja, que le debes de rezar Traigo la Virgen María al niño y a San José Y el santero se retira, pida lo que quiera usted Sonido Scorpio Scorpio